Super Shure 3, Electra se olvida de Isaac y se besa con Tadeo. Electra Lamborghini continúa haciendo suya la tercera temporada de Super Shure. Después de dos ediciones en las que la italiana había estado a la sombra de las mexicanas a la par que bastante apartada, lo cierto es que ha sido en esta tercera entrega cuando la ex concursante de Gran Hermano VIP está sabiendo exprimir al máximo sus vacaciones. La no presencia de Manelik Mane ha ayudado a que Karim Pinter y Electra hayan acercado posturas, hasta el punto de conformar uno de los dos bandos de chicas que existen en la casa de Super Shure. Además, no solo son cuestiones domésticas o conflictivas en las que Electra participa, ya que lo verdaderamente surrealista de esta nueva temporada es que la joven se ha ganado también el protagonismo absoluto en el tema amoroso, por muy raro que parezca. Hay una ley de física o de química, que ahora no recuerdo cuál, que dice que cuando dos personas se gustan se van acercando poco a poco, comentaba la italiana en el noveno episodio, emitido el pasado 28 de noviembre. Pues bien, parece que este es el lema de Electra a lo largo de la temporada, y es que una vez que Isaac parece haber sido suprimido de su memoria, la visita de Tadeo ha vuelto a encender la llama del amor de la joven. Es muy raro que de repente me guste un chico así, que me complemente tanto, cuando a mí me gustan los malos, los que no me tratan bien, comentaba ilusionada Electra. Por su parte, el joven mexicano la consideraba como una diosa italiana con ojos azules. La química de la que hablaba la ley que Electra no recordaba parece que funcionó, y es que los dos jóvenes no tardaron en unir dos camas y dormir juntos, para después comprobar que el beso mexicano también surgía efecto. Karim recula y olvida a Ferre en la caravana del amor. La relación entre la mexicana y el español parece no terminar de funcionar y en el último capítulo ha quedado constancia de ello. Ferre presenciaba como su ligue de verano volvía a las andadas con Luis Potro Caballero y aunque el de Lepe comentara indignado que Karim se excusa en que solo son besos de amigo, el joven parece comenzar a sentir celos por la mexicana. Así las cosas, Ferre está experimentado en sus propias carnes lo que quiso provocar a Karim capítulos atrás, cuando no dudaba en besarse con otras chicas, pues sabía que la de Acapulco Siour siempre iba a estar. Tendremos que esperar para ver si finalmente el amor sigue su curso o acaba estancado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!